Nosotros, una cosa, estamos en contra de que la Guardia Nacional tenga un mando militar, debe ser un mando civil como está originalmente, por ser lo que viene a sustituir la Policía Federal. Particularmente en el tema de Tamaulipas, como lo dije ayer, creo que no estamos preparados ni con una Policía Estatal ni con una Guardia Nacional suficientemente capacitada y con gente para dejarle a una Policía Estatal la responsabilidad. Creo que ya cuando tengamos una Guardia Nacional suficientemente capacitada y en número también, porque estamos hablando que la Guardia Nacional tiene 30.000 efectivos y hay ahorita 80.000 militares comisionados en materia de seguridad pública en el país. Si retiramos a esos 80.000 militares de un fracaso, pues lamentablemente creo que dejaríamos un hueco muy grande en materia de seguridad a nivel nacional y particularmente ese posicionamiento es por Tamaulipas.